¡Hola! En el video de hoy vamos a conocer el entorno de Windows Movie Maker. Este es un programa de edición de video. Como vemos en la pantalla su entorno es bastante intuitivo. Se divide en cuatro secciones. La primera contiene las tareas a elegir, la que se encuentra en la izquierda. Donde podemos importar diversos archivos, videos, imágenes, audio, música, entre otras actividades. Luego tenemos la del medio, que se llama colecciones, que contiene los archivos. Pero también se pueden elegir las transiciones y los efectos del video. Y a la derecha tenemos la previsualización del video. Y abajo tenemos el guion gráfico. Si clickeamos donde dice mostrar escala de tiempo, se ve distinto. Donde tenemos tres pistas. En una donde podemos colocar el video. El otro el audio. Y el otro lo que es un título superpuesto. Ahora vamos a agregar archivos. Para eso vamos a archivo. Importar en colecciones. Seleccionamos las imágenes. En este caso tenemos la línea de tiempo y la arrastramos hacia allá. Pero si vamos a donde dice mostrar guion gráfica, vemos que es mucho más fácil. Queda exactamente en el cuadrado si la arrastramos. En la parte de previsualización podemos ir viendo como queda. Y listo. En la parte de previsualización. En la parte de previsualización. En la parte de previsualización. Compresualización. En la parte de previsualización.